Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar estas deliciosas galletas marroquíes que se llaman sable. No os perdáis ningún detalle del vídeo para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios. Empezamos. Para esta receta necesitamos 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 380 gramos de harina de trigo para todo uso, 200 gramos de azúcar glas, 4 yemas de huevo, 80 gramos de almendra molida, la almendra es natural, sin piel, una cucharadita de aroma de vainilla, la ralladura de un limón, yo tengo aquí 4 gramos, 2 gramos de levadura química, 2 gramos de sal y mermelada a vuestro gusto. Yo voy a emplear mermelada de cereza y de albaricoque. Primero añadimos la mantequilla en la batidora y batimos unos 3 minutos o hasta conseguir una textura cremosa. Mirar la textura. Añadimos ahora el azúcar glas, lo incorporamos primero a velocidad pequeña y después aumentamos la velocidad y batimos unos 3 minutos aproximadamente o hasta que se incorpore bien el azúcar con la mantequilla. Una vez incorporado el azúcar con la mantequilla, recogemos un poco los bordes y añadimos los huevos, el aroma de vainilla y la ralladura de limón. Incorporamos primero a velocidad pequeña y después aumentamos la velocidad durante aproximadamente unos 4 minutos. Pasado el tiempo, recogemos de nuevo un poco los bordes y añadimos la almendra molida, la sal y la levadura y batimos por unos 3 minutos más. Por último, recogemos de nuevo los bordes y añadimos toda la harina de golpe y amasamos a velocidad media por unos 4 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo, nuestra masa de sable ya está lista. La recogemos bien del bol. La ponemos ahora sobre la mesa de trabajo. Mirar cómo tiene que ser la textura. Es firme, pero muy moldeable. La vamos a guardar ahora en papel film y la vamos a dejar descansar en el frigorífico durante 20 o 30 minutos aproximadamente. Pasada media hora, repartimos la masa en dos y guardamos una parte en el frigorífico hasta emplearla. En ese momento, también ponemos el horno a precalentar a 170 grados con el fuego arriba y abajo. Ahora, ponemos un poco de harina sobre la mesa de trabajo y estiramos bien la masa. El grosor, que da vuestro gusto, pero no os aconsejo que la dejéis muy gruesa ya que las galletas van a ser dobles. Una vez que tenemos la masa bien estirada, elegimos dos moldes. Podéis utilizar moldes diferentes a los míos. Los moldes tienen que ser de tamaño diferente. Damos forma a las galletas, tal como veis en el video. Cortamos con el molde grande primero y después con el molde pequeño. Le damos forma diferente a la mitad de las galletas para poder emparejarlas. Una vez cortadas todas las galletas, retiramos la masa sobrante y ponemos las galletas con delicadeza sobre una bandeja de horno que previamente le he puesto una lámina antiadherente o también podéis utilizar papel de horno. La masa sobrante la volvemos a amasar y emplear de nuevo. Quería deciros también que de esta masa a mí me salen 25 galletas, pero esto puede variar dependiendo del tamaño del molde y del grosor de las galletas, pero no os preocupéis, las vais a comer todas. También quería comentaros que si no queréis rellenar las galletas sable con mermelada, las podéis dejar sin relleno, también están deliciosas o incluso las podéis rellenar con lo que a vosotros más os guste. Por último, metemos las galletas al horno previamente calentado a 170 grados con el fuego arriba y abajo a media altura durante 8 o 10 minutos aproximadamente. Tenéis que estar atentos al horno y que no os dejéis engañar por su color blanco para dejarlas más tiempo. Como veis, las galletas están listas, tienen el color blanquecino del que os hablé, pero no están crudas. Las dejamos ahora enfriar sobre una rejilla o en la misma bandeja. Una vez que están frías, cogemos las que tienen hueco en el medio y les ponemos azúcar glas opcional. Por último, a las galletas enteras les ponemos la mermelada en el medio, más o menos, sin llegar a los márgenes y ponemos encima la otra parte de la galleta. Como veis, es una receta muy fácil de preparar y con ingredientes al alcance de todo el mundo. Espero que os guste y que os suscribáis a mi canal para estar al tanto de mis últimas recetas. También me podéis encontrar en Instagram bajo el nombre Paraíso de Sabores. Dejarme un comentario para saber si os gusta la receta y también saber de qué parte del mundo me estáis viendo. Hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Dios os bendiga.